Como Party del Nuevo Rato Enojo del cantante En la instantánea, aparece que un vagabundo sería el presente del vocalista de Zoe. La regue y mostró su enojo pero resaltó que no le molestaba ser comparado con un homeless, persona que no tiene un lugar donde vivir, y duerme en la calle o en establecimientos benéficos. Lo acusan de que es el quien esconde la mano, chavito. Fucking idiot, por eso el mundo está mal. Por imbéciles como tú, no me molesta me compares con un homeless. Me da orgullo, me siento más identificado con él que con tarados como tú, se lee en el mensaje. No, es que esconda la mano. Se dio cuenta que no valía la pena. Se alteró. Imposible si no, Juan Esteban Suárez Arroba Juan barra baja barra baja Suárez Januari 17, 2019 Minutos después cerró su cuenta de Twitter Sin embargo usuarios alcanzaron a capturar su Mensaje Y ahora el artista que en un principio fue víctima de la broma, está siendo criticado por Aventar la piedra Y esconder la mano León Larregui es esa persona que lanza la piedra y después esconde la mano Pic.twitter.com barra dihfdvfpmq Augusto Núñez Arroba Augusto Drest Januari 16, 2019 Y que esperabas, que se riera y te felicitará por tanta creatividad Solo por Que es persona pública no significa que siempre reciba las bromas con una sonrisa en la cara Monserrat del Homo Arroba Monserrat del O3 Januari 17, 2019 Usuarios se mostraron de acuerdo con la molestia de Larregui y dijeron que es difícil Mantenerse tan calmado siendo siempre una figura pública Otra persona señaló que no se trata de un vagabundo el de La foto sino de Kilo Ren Aunque eso no cambia la burla En realidad, ya cansa estos memes Siempre lo Comparan Juliana Arroba Juliana ACB Januari 17, 2019 Sin embargo, en redes sociales, los famosos son las personas más expuestos a Las agresiones anónimas de internautas y plataformas como Instagram o Twitter llegan a ser auténticos campos de batalla entre seguidores y detractores de las estrellas que a veces optan por bloquear comentarios, con información del Universal Transcripción 10, 2020 10, 2020 11, 2020 Kilo 16, 2020 16, 2020 16, 2021 Jasper 69, 2015